Comenzamos en primer lugar por el premio colectivo. Desde su constitución en el año 2000, la Fundación Fernando Buesa ha enfocado sus actividades a la búsqueda permanente de la convivencia en paz, a la concepción de la política como servicio público, a transmitir la pasión por la libertad y la defensa del pluralismo. Todo ello a través del diálogo y de una actitud respetuosa con el otro, y siempre con la memoria presente del pensamiento político de Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000. Es por ello que en este año Juventud Socialista Tuzcal otorga el premio colectivo Oro y Menoguac 2017 a la Fundación Fernando Buesa. Entrega el premio el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Nino Torres. Recoge el premio Augusto Borderas, patrono de la Fundación. Recoge el premio en memoria de Fernando Buesa. Realmente cuando uno recibe un premio dice que no se lo merece, pues es mentira. En este caso sí se lo merece la Fundación Fernando Buesa, que desde hace 17 años celebra reuniones, publicaciones, seminarios, sesiones históricas junto con el Instituto de Historia Valentín de Foronda, la Universidad del País Vasco, que ha reunido también en Vitoria y también fuera de él, hemos acudido a las reuniones de las distintas fundaciones de víctimas del terrorismo y por lo tanto creo que es muy merecido este premio y en nombre de su viuda, de Nati y de Sara Buesa, quiero dar las gracias a quien ha pensado en la Fundación Fernando Buesa para este premio. Quiero decir también que Fernando, al que yo conocí en el año 77, juntos promocionamos, digamos, el entonces partido político de izquierda democrática de Ruiz Jiménez, con un éxito arrollador porque no sacó un solo diputado en toda España. Y en ese momento pensamos en nuestro futuro y entramos en el Partido Socialista los dos, Fernando y yo. La trayectoria de Fernando ha sido muy interesante y con una gran entrega. Fernando fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria, fue juntero de las Juntas Generales, fue diputado general de Álava, fue vicerendacari y consejero de Educación del Gobierno vasco y fue secretario general de los socialistas alaveses en el momento en que lo mataron. Su asesinato fue justamente, faltan tres días para su aniversario, el 22 de febrero del año 2000. En fin, esa ha sido más o menos su vida, con la que yo he compartido parte de esa vida política, también como concejal, como parlamentario vasco, que también fue parlamentario hija de Fernando Huesa, y por último, antes de mi jubilación, como senador. No puedo más que dar las gracias, muy emocionado os lo aseguro, por esta circunstancia a tres días del asesinato de Fernando. Una situación inolvidable. Muchas gracias. En segundo lugar, entregamos el premio institucional. Si tuviésemos que describir la labor de miles y miles de concejales que ejercieron su actividad en Euskadi y coartados por ETA, la palabra más adecuada sería resistencia. Fueron hombres y mujeres que supieron representar con dignidad valores como la solidaridad y el diálogo en ambientes hostiles y muchas veces con escaso reconocimiento. Sin duda, buena parte de la normalidad que se respira hoy en Euskadi es fruto de todos esos granitos de arena que esas personas fueron conquistando barrio a barrio, pueblo a pueblo, dando la cara ante la intolerancia y defendiendo sus ideas. Como reconocimiento a su labor y a su valentía, Juventud Socialista de Euskadi otorga el premio institucional Oroi Menegovac 2017 en homenaje a todos los concejales socialistas vascos. Entrega el premio a la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, a Zara Domínguez. Recojo el premio a Iñaki Dubrail, Esther Cabezudo y Manuel Velasco. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, mis primeras palabras, en nombre de los concejales y concejalas del Partido Socialista de Euskadi, no puede ser más que de agradecimiento a Juventudes Socialistas por este reconocimiento que nos hacéis. Un reconocimiento que creo lo es, bueno, permitirme esta libertad a la resistencia, al compromiso y a las firmes convicciones socialistas demostradas en tantos años de trabajo en defensa de la democracia y del ideario socialista en un país que algunos convirtieron en hostil durante demasiados años para los socialistas y para todos aquellos que pensábamos de forma diferente a ellos. Un reconocimiento, permitidme esta última libertad también, que me gustaría hacer extensible a nuestras mujeres y a nuestros maridos, a nuestros compañeros y compañeras, a nuestras familias, sin cuyo apoyo, no os quepa duda, esta historia no hubiera sido otra muy diferente. Gracias, pues, en nombre de todos los concejales y concejalas del Partido Socialista de Euskadi y en el de aquellos otros compañeros y compañeras que, lamentablemente, ya no están entre nosotros, pero que permanecen y permanecerán de forma imborrable en nuestra memoria. Gracias, pues, Juventud Socialista de Euskadi, pasado, presente y futuro del socialismo vasco y del socialismo español, por este reconocimiento a nuestro trabajo en tiempos tan duros que, además, muchos de vosotros habéis protagonizado y compartido en estas labores institucionales con nosotros. Tiempos de sufrimiento, lágrimas, miedo y pérdidas irreparables compartidas. Gracias por vuestro compromiso y por vuestra compañía. Hoy son, sin duda, otros tiempos. Hoy nos toca la reconstrucción. Reconstrucción de nuestras vidas en paz y libertad. Si antes pudimos hacer frente a estos tiempos de intolerancia, violencia y falta de libertad, ahora también sabremos y podremos hacer frente al reto de la paz, del respeto y la libertad. Reto al que debemos responder con justicia y memoria y también con unidad y coherencia. Hay quien todavía no está preparado para reconocer que la violencia terrorista no es el modo de defender ideas políticas y que en Euskadi se mató por pensar diferente. Hay quien preservera en la cultura del odio y de la amenaza. Y hay quien se empeña en imponer un relato justificador de atrocidades. Y hay también quien sigue pretendiendo instrumentalizar a las víctimas, utilizando a estas de forma inaceptable en despreciables maniobras políticas. Frente a ellos, los concejales y concejalas socialistas seguiremos defendiendo los valores que nuestros compañeros defendieron cuando ETA los apartó violentamente de nuestras vidas. Valores que siguen tan vivos como su recuerdo, que son los valores de la palabra, de la vida y la libertad. El Estado de Derecho acabó con ETA en tiempos de liderazgo institucional socialista, con un presidente socialista en el Gobierno de España y otro gran líder socialista como el de Indakari de Euskadi. Pero nuestro trabajo no termina. Ahora debemos cerrar definitivamente este triste capítulo de violencia de nuestra historia y construir la convivencia desde la unidad, la justicia y la memoria. Creo que hablo en nombre de todos los concejales y concejalas del País Vasco cuando digo que trabajaremos por conseguir que no haya nadie que se jacte de un pasado que debería avergonzar a quienes lo provocaron, lo protagonizaron, lo aplaudieron, lo jalearon o lo defendieron. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que continuaremos esforzándonos por reconocer que las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y recuerdo. Y lo haremos con la convicción de que la política, la palabra, el respeto al diferente, el reconocimiento de la pluralidad de nuestra sociedad y el afán por buscar lo que nos une es lo que ha hecho progresar Euskadi. Seguiremos construyendo el futuro teniendo en cuenta que la dignidad y la vida de las personas están por encima de cualquier causa política. Creo que hablo en nombre de todos los concejales y concejalas socialistas vascos cuando digo que a vuestro reconocimiento respondemos con gratitud y con un renovado y firme compromiso socialista. Gracias. Y en último lugar entregaremos el premio individual. El final de ETA fue fruto de multiples factores, pero como en toda historia, esta también está protagonizada por personas de carne y hueso. Podríamos hacer una lista muy amplia de muchas personas, pero en esta primera edición hemos elegido a una persona en particular, una persona que significa mucho para los socialistas vascos. Jesús Eguiuren tuvo un papel clave en el proceso de paz de 2006. Nada habría sido igual sin su trabajo, muchas veces clandestino. Y nada hubiese sido igual sin su búsqueda incansable de una solución para la violencia terrorista en Euskadi. La sociedad vasca está en deuda permanente con personas como Jesús y, por supuesto, también los socialistas vascos. Siempre te estaremos agradecidos por lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, por legarnos la paz. En nombre de los jóvenes socialistas te decimos gracias y queremos que sepas que todo en lo que tomaste parte, sí, mereció la pena. Por ello, por su papel clave en el final de ETA y por su fuerte compromiso inquebrantable con la paz en Euskadi, este año la Asumitud de Socialistas de Euskadi otorga el premio individual Oroi Menegoa 2017 a Jesús Eguiuren. Entrega el premio la secretaria general de los socialistas vascos, Hidoya Mendía. Gracias. Gracias. Eta noia. Egunoan Euskadiko gazte di sozialistari, nazarroa alkoari, eta kanpotik etorri diran guztiei. Ni kusten un gaurko egin kisunau, ba, askos txikiagoa, edo, modestoagoa, izangosela, baña, inbeste generen aurrean, ba, pizkabagat nervioso jarrines, esta. Eta, buenos días a todos. Eu pensaba que seria un acto un pouco máis modesto e familiar, pero con tanta gente e con tanta presencia desde Juventudes Vascas, Navarras e de outras regiones, pues de golpe he sido consciente de lo que significa e la verdad é que como he visto que os demas hablan, tengo que hablar, pero en fin, la verdad é que estoy un pouco emocionado, porque yo a veces he tenido la sensación de que, bueno, de que lo que he hecho lo he hecho por obligación, por tanto, no hay nada que agradecer, pero a veces tenía la sensación de que encontraba más agradecimiento y reconocimiento fuera de mi gente que en mi gente. y el hecho de que el premio de hoy me lo den los míos, pues me produce, en fin, una sensación especial, no es como cualquier otro premio o cualquier otro acontecimiento. Quiero dedicar el premio que se da a mí, que en el fondo soy un representante de otros muchos que padecieron el terrorismo y trabajaron para erradicarlo, lógicamente a las víctimas del terrorismo reconocidas, pero también a las víctimas del terrorismo invisibles. Y yo siempre he sostenido, no sé si se me ha hecho mucho caso, pero que el Estado, el gobierno de turno, han sido muy injustos con los que en Euskadi hemos luchado contra el terrorismo. Es cierto que hay una ley de víctimas del terrorismo que es ejemplar comparado con otros países, pero en este país ha habido otras muchas víctimas que a lo mejor no han sido asesinadas o no tienen un familiar asesinado, pero se han pasado la vida con un riesgo enorme que a veces el ser concejal o militante socialista pues les traía problemas en la familia. Hay mucha gente, sobre todo niños, que se han educado viendo a sus padres en peligro y viendo que insultaban a sus padres y les acusaban de asesinos, etc. Y esa gente pues tiene muchos problemas, ha habido mucha gente conflictiva en estas familias socialistas porque no entendían muy bien lo que pasaba y luego ha habido muchos militantes del partido que han luchado contra el terrorismo, han llegado a su prácticamente edad de jubilación y a lo mejor dejaban de ser concejales o se encontraban en paro y no tenían ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Se suele decir que España, más que madre, es una madrastra y yo creo que en este tema con los que en Euskadi han luchado contra el terrorismo ha sido algo así. Si os fijáis, no ha habido una resolución parlamentaria de agradecimiento y, sobre todo, excluyendo a las víctimas que era evidente que tenían que tener un reconocimiento porque habían sufrido el zarpazo de ETA, con respecto a esos otros, diría que cientos o igual miles de personas que han sido víctimas del terrorismo, no se les ha dado ni las gracias. Creo que son palabras un poco duras, pero siempre lo he visto así y lo he sentido así. Y entonces quiero víctimas, no solo en el País Vasco, sino en Navarra también, que a veces olvidamos que actuaba ETA y en unos momentos actuó duro en Navarra, aunque también ha actuado en toda España. Y quiero dedicar este premio que me habéis dado a todas esas víctimas que el Estado no ha querido tener en cuenta. Para poner un ejemplo, cuando en las guerras civiles de carlistas y liberales a los hijos de los voluntarios liberales el Estado les proporcionaba educación gratis, con lo cual una persona que en condiciones normales no podía estudiar tenía asegurada por parte del estudio los estudios de su vida. Estaban exentos del servicio militar. Es decir, que en los hijos de los voluntarios se reconocía la labor de los padres. A los padres no se les concedía nada, pero a los hijos, para que fueran con el orgullo de ser hijos de voluntarios liberales, se les daban esos reconocimientos. Aquí no ha habido nada de eso. Y yo creo que también alguien tenía que denunciarlo y aprovecho que estoy aquí para hacerlo. En lo demás, dedico el premio a los que conmigo, mi mujer Rafaela, mi hija María, pues han vivido también toda esta situación y sin ese entorno que nos rodeaba, pues nadie hubiéramos sido capaces de aguantar todos estos años. Es un milagro lo que ha pasado en el País Vasco, que gente pacífica ha sido capaz de vencer a gente que utilizaba las armas. Yo creo que pocos ejemplos se encontrarán en ningún momento en la historia ni en ningún sitio del mundo. Y yo creo que eso ha sido porque ha funcionado, en fin, esa unión ni esa solidaridad de las familias. Hablabais antes de Fernando Buesa. A Fernando Buesa lo mataron. Fernando Buesa se sentaba al lado mío en el escaño del Parlamento Vasco, lo mismo que Enrique Casas se sentaba al lado mío en el escaño del Parlamento. Y ya que habéis citado a Fernando Buesa, recuerdo que la última vez que lo vi vivo, fue aquí en esta sala del Palacio de Miramar porque teníamos unas jornadas, porque había unas elecciones y fuimos andando a la perla a tomar algo. Estaba amándolo Huertas también, que lo pude testificar. y le dijimos a Fernando, quédate a comer. Pero Fernando era un hombre de hábitos fijos y dijo no, me voy a Vitoria y comeré en casa, creo que dijo. pues recuerdo que nosotros para cuando llegamos a casa o para cuando llegamos a la casa del pueblo nos enteramos la noticia de que habían matado a Fernando Buesa, lo cual nos impactó de forma extraordinaria. A mí es uno de los atentados que más me han impactado. De hecho, hoy está aquí mi hija María que nació en esa coyuntura del asesinato de Fernando Buesa, teníamos pensado ponerle de nombre María y como nos encontrábamos sin ningún tipo de esperanza porque había matado a Buesa y era una época en que mataban a mucha gente, pues no veíamos por ningún lado la esperanza y entonces nació María y se nos ocurrió ponerle María Esperanza como símbolo de que pues era la esperanza que nos ayudaría a seguir luchando y trabajando en este país. Bueno, contado esta anécdota y hecha la denuncia de que el Estado no se ha portado bien con los que en este país y en Navarra han resistido al terrorismo porque todo ese colectivo tenía que haber tenido o los hijos de ese colectivo algún tipo de reconocimiento. Me acuerdo también, no es que esté especialmente interesado en meterme con el Estado, pero recuerdo también que Aznar en su época dio la medalla del mérito constitucional a una serie de gente y todos los que o la mayoría de los que recibieron la medalla eran gente que habían combatido la Constitución y a los poquitos que en este país defendimos la Constitución cuando éramos jóvenes porque también hemos sido jóvenes no queráis cuando éramos jóvenes pues no hubo medalla para los que defendieron la Constitución y hubo medalla para los que no lo defendieron. Lo dio para que en fin se vea que en esta lucha contra el terrorismo no vamos a alardear de ello pero podríamos tener algunas quejas del comportamiento del Estado no digo de un gobierno u otro sino de España de lo que es eso el Estado los que mandan el gobierno y voy a ir terminando si no lo voy a dejar sin espacio a la Secretaría General pero bueno ya que me voy calentando yo quisiera dar algunos consejos a las juventudes socialistas a mí no me gusta hablar mucho del pasado yo cuando se habla de terrorismo y tal más bien siempre pienso en el futuro y yo creo que los jóvenes pues tenéis el enorme privilegio que pocas veces se da en la historia esto no me lo he inventado esto dijo Kennedy de luchar por la libertad nosotros en definitiva lo único que hicimos fue resistir y resistir aunque es importante es una tarea pobre en cambio a vosotros os toca construir una Euskadi en libertad ahora que no existe ETA y yo creo que eso implica un cambio de mentalidad importante se habla mucho de los de las consecuencias del conflicto como si fueran los presos como si fueran el desarme etcétera yo creo yo creo que las consecuencias del conflicto son van mucho más allá que todo eso las consecuencias del conflicto son que se ha impuesto una especie de pensamiento único en Euskadi hay eslóganes frases políticas que parece que no puedes ir contra ellas y tienes que aceptarlas en definitiva ha habido un colectivo que hemos estado resistiendo y marginando y no hemos podido desarrollar plenamente nuestras ideas no nos hemos podido renovar plenamente como un partido normal y yo creo que las juventudes os toca esa labor construir Euskadi en libertad y para eso desquitaros de muchos tópicos del pasado yo creo que sois los jóvenes los que tenéis que hacer el futuro tenéis que asaltar el partido los de la otra época pues ya pues aquí estaremos lógicamente pero yo creo que muchos estamos invalidados para hacer frente a esa nueva época por tanto yo os animo a que rompáis esquemas seáis heterodoxos y junto con Hidoya Mendía reconstruyáis un nuevo socialismo en Euskadi renovado sin complejos que no ande dudando si Euskadi es una nación o no es una nación pues sí pues es una nación una nación cultural y una nación política y todo lo que queráis ¿por qué? pues porque los vascos quieren serlo no hay otra razón para ello el derecho a decidir que tanto nos echan en cara los nacionalistas pues tampoco hay que tener ahí una actitud defensiva de responder con el no el no en política no sirve y no me estoy metiendo con Pedro Sánchez pero pero el no sobra en política entonces cuando hablan derecho a decidir pues nosotros tenemos que dar nuestra explicación pues claro que democracia es derecho a decidir se decide en las urnas se decide en los parlamentos y el derecho a decidir del pueblo vasco es el derecho a pactar con el Estado por tanto tampoco nos tenemos que echar atrás ante esa consigna que se inventó Ibarreche porque es curioso parece que es un principio establecido internacionalmente sécula séculorum y es una palabra que se le ocurrió a Ibarreche porque el derecho a autodeterminación sonaba mal y dijo pues derecho a decisión y ahora resulta que Podemos y Cataluña y tal hablan del derecho a decisión como si fuera un derecho que estuviera establecido en algún marco legal internacional o nacional etcétera el derecho a decisión no es nada si no se decide en base a unas leyes y en base a la democracia a veces olvidamos que la democracia son leyes leyes que regulan las libertades la igualdad y los derechos del individuo y fuera de eso no hay derecho a decidir y otras muchas cosas que nos han colocado a la defensiva en Euskadi y también yo creo que los jóvenes deberíais de apostar por un partido socialista pues más más autónomo que no nos diga el PSOE lo que tenemos que hacer tenemos la comunidad autónoma con más competencias y el partido socialista debería de tener como mínimo también un marco de competencias de autonomía dentro del PSOE lo mismo que los catalanes que son una nación tienen un partido con un protocolo etcétera yo creo que en Euskadi deberíamos de tener también algo parecido no se me ocurre ahora el qué pero tendría que haber un pacto con el partido socialista obrero español de integración en ese partido si se nos reconocen una serie de facultades porque si no estaremos al albur de lo que quieran los que manda de Madrid o del partido socialista obrero español en Madrid que nos sentimos muy orgullosos de de ser del PSOE pero eso no quiere decir que nos tengan que ordenar lo que tenemos que hacer entre otras cosas porque al partido socialista obrero español ya tiene una sucursal en Euskadi que no somos nosotros que es el PNV al PSOE le encanta pactar con el PNV hablar con el PNV darle cosas al PNV y en cambio al partido socialista pues claro como somos del PSOE pues parece que somos de segunda categoría y esto no es en fin paranoias cuando Pachi estuvo en el gobierno pues por detrás le hacían putadas desde Madrid pactando con el PNV y bueno somos vascos pero tontos no somos entonces esas cuestiones también habría que revisarlas y todo eso lo tenéis que hacer los jóvenes echándole valor recuperando toda la ilusión que se tiene en la juventud tenéis un secretario una secretaria general del partido que también es joven y está en esa tarea y lo mismo que he dicho todo esto y termino ya pues yo creo que no tenemos que tener miedo a decir que somos españoles que amamos España que aunque digamos que somos una nación pues somos una nación sin estado que quiere vivir en España y que somos solidarios con todas las regiones de España porque en este país la palabra España ha desaparecido del vocabulario y hay bares donde a la tortilla española le llaman tortilla estatal aparte de al equipo de fútbol y todo eso entonces todo eso son también consecuencias del del conflicto no se ve una bandera española si no hay un cuarto en la Guardia Civil o cosas de estas entonces también tenemos que darle normalidad a nuestra condición de españoles ya sabéis que a los vascos nos gusta ser españoles de primera más que separatistas el nacionalismo vasco y el que no es nacionalista le gusta ser español de primera y a los que termino ya porque le he cogido el gusto al micrófono como hablo poco últimamente pues cuando me dan la oportunidad venga decía que también son consecuencias del conflicto todo esto de que no se puede hablar de España de que no se pueda decir claramente yo soy español porque me da la gana y porque nací en España un orgullo también de ser español lo mismo que estamos orgullosos de ser vascos pues hay que ser orgulloso de ser españoles cosa que no ocurre en España no sé si ayer visteis un programa que preguntaban a los europeos a ver que país era el mejor y los franceses decían Francia y los ingleses Inglaterra y los alemanes Alemania y los españoles ponían en sexto lugar España o sea que en fin se ve que el problema es bastante bastante generalizado y no solo en Euskadi pero nosotros tenemos que en fin recuperar también ese lenguaje sin ningún tipo de complejos Euskadi es un país plural también tenemos que luchar por la pluralidad porque ha terminado ETA pero no ha terminado del todo ese intento de uniformizar la cultura la historia todo eso y los jóvenes tenéis que romper con toda esa historia tenemos los mejores historiadores de la universidad y en cambio la historia que comparte el país pues es un tebeo no que no estuvieron los romanos no estuvieron los visigados no vinieron los árabes no vinieron no sé qué somos un pueblo indómito que no ha perdido ninguna guerra y yo creo que la historia es toda la contraria por aquí pasaron todo Dios porque el que venía del norte al sur tenía que pasar por aquí y no pasaban en autopista y se quedaban aquí un buen tiempo por tanto somos el pueblo más mezclado de toda España y todo eso todavía en las escuelas incluso se sigue enseñando que aquí no vinieron los romanos y eso hasta en las escuelas de Irún que tienen un museo romano entonces todas esas anomalías son también consecuencias del conflicto y los jóvenes tenéis que romper con todo eso tenéis que lo que no podéis ser es unos jóvenes con mentalidad de viejos y seguir haciendo y pensando como pensábamos nosotros y a los de fuera como decimos aquí a los jóvenes que estáis aquí que sois de otras regiones España está sufriendo una involución en el terreno constitucional es frecuente oír hoy en día y no me meto con nadie que hay que defender una España donde todos los hombres sean iguales y todas las comunidades autónomas sean iguales pues no todas las comunidades autónomas no son iguales porque si no no harían falta comunidades autónomas y la constitución dice que hay tres que son nacionalidades que es lo mismo que decir que son naciones que necesitan un tratamiento especial y todo eso que los constituyentes lo hicieron pues se está empezando a olvidar en España y se tiene un poco miedo a la secesión etcétera cuando no existe ese peligro en España porque al menos entre los vascos yo creo que no existe el vasco mientras tenga en fin sus conciertos y sus privilegios y tal seguirá siempre en España y cuanto más libre se sienta en España más integrado estará en España o sea que no deberíais de tener miedo a estas cuestiones y sobre todo no caer en esa trampa que se está imponiendo de que las líneas rojas para pactar con los nacionalistas y cosas de estas que se ha inventado la gente nosotros llevamos toda la vida pactando aquí con nacionalistas e independentistas y nadie ha dicho nada todos los partidos en España han gobernado con los catalanes y nadie ha dicho nada en cambio ahora parece que eso es también un pecado cuando es una fórmula de integrar estas nacionalidades o sea que también en España se está produciendo una involución en ese terreno y los jóvenes aprovecho que ahí estáis muchos de fuera deberíais de ser conscientes también de ese fenómeno en definitiva llamo las juventudes a la rebeldía a que os hagáis con el partido a que construyáis el futuro y por lo que a mí respecta pues muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Voy a empezar la intervención recordando a Eduardo Madina, porque hoy hace 15 años ETA puso la diana en nuestra organización, queriendo censurar y tapar la boca a esta organización, queriendo asesinar a nuestro compañero Eduardo Madina. Así que desde aquí queremos darle un recuerdo. Gracias. Dispensable para acabar con ETA. Y es ahora un nexo de unión entre ciudadanos que quieren convivir de en paz y que no vuelva el odio de los fanáticos. Decir que todos hemos sido igualmente víctimas de esta masacre de cientos de asesinados, de mutilados y amenazados es injusto. También lo es repartir a partes iguales el mérito de la paz. Como si alguien pudiese entender que merece algún reconocimiento el que estando matando dejó de matar o el que estando extorsionando dejó de extorsionar. No es verdad, como dicen algunos, que la convivencia aparece de manera automática ante la ausencia de los asesinatos de ETA. La realidad es que todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta ser capaces de restaurar completamente la confianza entre vascos y vascas. Ese es el objetivo. Ese es nuestro empeño. Porque sabemos que así viviremos todos mejor y garantizaremos un futuro alejado de odio a las próximas generaciones. Y en esa línea no solo cuenta lo que hacemos nosotros, sino también lo que hacen los demás. Por eso creo que es importante hablar de lo que debemos exigir a los nacionalistas para alcanzar este objetivo. Porque hacer desplantes, etiquetar, minusvalorar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sugerir que aquí no pintan nada o que están de más, eso está muy lejos de las acciones que puedan restablecer la confianza entre vascos. Está muy lejos. Tampoco se puede forjar una buena convivencia si los poderes políticos están a la ruptura y a la confrontación. La ruptura absoluta de convivencia que viven en otros lugares no la queremos aquí en Euskadi. No la queremos otra vez. Obligar a un ciudadano a elegir y, por tanto, a renunciar entre lo que es y también es, es no apostar por la convivencia, sino sembrar odio y más odio. En este largo camino que tenemos por delante, tenemos que garantizar la convivencia. Tenemos que detenernos de vez en cuando a recordar a los miles de vascos que se posicionaron del lado de la vida, de la libertad, de la paz. Recordar a aquellos vascos, que fueron muchos, que en el mejor de los casos solo fueron señalados, marginados, amenazados, martirizados. Esos vascos dieron en algún momento un paso al frente. Decidieron marcar su vida, la única que tenían, para salvar su pueblo del horror de asesinatos jaleados y aplaudidos. Para salvarnos a las próximas generaciones, deleta, matalos y algo habrá hecho. Esa es la realidad. Eso es lo que ha pasado. Por eso, tenemos claro dónde estaban los buenos y dónde los malos. Porque los buenos daban la vida y los malos arrebataban las de los demás con disparos en la nuca y con bombas lapa. Y parece un absurdo que se nos pretenda contra otra historia. Estos premios simbolizan el agradecimiento especial que queremos trasladar los jóvenes socialistas a todas esas personas que han logrado que triunfe el sentido común. El amor propio, la dignidad de nuestro pueblo. Muy cariñosamente, este acto es también una deuda pendiente que teníamos con los miles de militantes socialistas que habéis dado la cara en vuestros pueblos. Que os habéis jugado la vida por defender nuestra libertad. Porque mientras que en Euskadi haya socialistas vascos, no existirá el olvido. A los jóvenes vascos no solo nos habéis dado la oportunidad de vivir en una sociedad mejor. También nos habéis permitido disponer de los mejores referentes del futuro. Como sabéis, estamos en un periodo inquietante. Decenas de miles de jóvenes en toda Europa abogan por la extrema derecha y el populismo. Se han aburrido de tantas décadas de libertad en Francia, en Holanda, en Austria y también aquí en España muchos jóvenes no valoran la democracia. No recuerdan lo que es ni los beneficios que reportan, si es que en alguna ocasión lo supieron. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que mirar a la cara a nuestros militantes aquí en Euskadi. Ellos han conseguido, después de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que por fin en España haya una democracia plena y total para los españoles. Gracias a vosotros, a vosotras, que habéis dado la cara durante décadas contra el último fascismo que quedaba aquí en Europa. A todos esos jóvenes que dicen ahora que la libertad no merece la pena, a todos esos jóvenes que tienen sed autoritaria y quieren mandar, decirles que vengan a Euskadi y hablen con los militantes socialistas, a todos esos que piensan que la democracia es un teatro, que en verdad esconde mucha opresión, decirles que vengan a Euskadi y que hablen con las víctimas, que ni las bombas ni los muertos han sido atrechos, sino algo muy real hasta conseguir nuestra verdadera libertad. Por último, a todos esos jóvenes que todavía en el siglo XXI enarbolan la bandera de la revolución, a todos esos pequeños revolucionarios que venden el mito, la honra de la lucha y miran cariñosamente a la izquierda de Berchale con complicidad, decirles que vengan a Euskadi y que miren a la cara a la gente trabajadora, porque son los verdaderos héroes que hemos tenido en este país. Y yo les recomiendo que empiecen por hablar con los militantes socialistas. Es que ricasco. Le voy a dar paso a Nino Torre, nuestro secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Buenos días, compañeros y compañeras. Y, en primer lugar, quiero felicitar a las Juventudes Socialistas de Euskadi por esta escuela de formación, gracias por estas jornadas, pero sobre todo por la temática. Gracias por recuperar la memoria, gracias por no permanecer en silencio, porque, francamente, yo creo que es condición humana, ¿no?, cuando una situación social, una realidad cambia y cambia mejor, los hombres y mujeres tendemos a olvidarnos o acostumbrarnos rápido. Y aquí en Euskadi la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y nos acostumbramos con rapidez, pero es fundamental que siempre hay un socialista precisamente para recuperar la memoria, para contar qué ha pasado. Esta mañana, de la que venía para aquí, venía pensando qué decir ahora en este atril y recordaba aquellos años en los que los jóvenes socialistas de otras comunidades autónomas veníamos a esta tierra. Yo, como sabéis, ya estoy en el descuento, ya en la prórroga de la prórroga de las Juventudes Socialistas y llevo toda mi vida aquí, desde los 14 años, Borja de Actos Públicos, que está por aquí. Se acordará que me conoce desde que, como decimos en mi tierra, soy un guaje de… o era un guaje de 14, 15 años cuando veníamos en el año 2000, 2001, 2002, y luego ha cambiado, ¿no? Recuerdo cuando un acto como este, centenares o decenas de escoltas ahí fuera, como nos decíais los compañeros de Euskadi, que fuéramos prudentes cuando fuéramos a tomar una cerveza o cuando estuviéramos dando un paseo por la calle, que no habláramos en exceso. Recuerdo aquellos tiempos de prudencia, de miedo, de chantaje, de extorsión, de amenazas que aquí en Euskadi al final formaba parte de la cotidianidad. Porque aquellos tiempos en los que prácticamente una semana sí, otra también, ponías el televisor y desgraciadamente tenías que ver una noticia acerca de un atentado, de un asesinato. Y para mí, que vivía en Asturias, que iba a la facultad, pues apagabas la tele y seguías con tu vida, pero los que luchabais y hacéis política aquí, pues no bastaba con apagar el televisor. Formaba parte de tu vida cotidiana y de tu día a día. Y decía al principio que es importante recuperar la memoria y que no olvidemos, porque a veces, quizá, con esos cambios, pues nos olvidamos de algunas cosas. Y es importante recordar, fijaos, hay cosas importantes de las que no hablamos mucho y por eso eran muy importantes estas jornadas, Azara. Las juventudes socialistas de hoy son, o sois, la primera generación que no lleva escolta. Yo soy el primer secretario general de Juventudes Socialistas de España que no he tenido que venir a un funeral a Euskadi durante mi mandato. El primero, tú eres la segunda, bueno, después de Alain, secretaria general que no ha tenido escolta. Y esto no lo podemos olvidar, compañeros y compañeras, como no podemos olvidar, como bien decías, que precisamente hoy, hace 15 años, al secretario de Política, al por entonces secretario de Política Institucional de las Juventudes Socialistas de Euskadi, una mañana cuando se levantó y iba a trabajar, tenía una bomba lopa en su coche. Eso ocurrió y es importante recuperar la memoria, porque no hay mejor receta o mejor vacuna para construir un futuro mejor, un futuro en libertad, que conocer nuestra historia. En esta materia y en tantas otras como la memoria histórica, es importante que conozcamos la historia, que las generaciones venideras conozcan qué pasó, para que también nunca más vuelva a ocurrir. Y es importante el reconocimiento que hoy hacemos a los alcaldes y a los concejales socialistas, a dirigentes políticos como Fernando Buesa o como Jesús Eguiguren, porque desde mi punto de vista eran los verdaderos héroes, gente que se implicaba, que vivía con miedo su persona y sus familias, sus amistades cercanas. Esos sí que eran los verdaderos héroes quienes estuvieron ahí, no solo resistiendo, yo creo, Jesús, sino también peleando para lograr el fin de la violencia, el fin del terrorismo. Como compañeros como Fernando Buesa, que dieron su vida por el ideario socialista y por mejorar las condiciones de vida de la gente y de los hombres y mujeres de Álava y del conjunto de Euskadi. Compañeros y compañeras como los miles de concejales socialistas que han trabajado para defender a sus vecinos y vecinas. O compañeros como Eguiguren, que han estado en primera línea en la lucha antiterrorista, que han sido partícipe del fin de la violencia. Yo quiero agradecerte también que hayas recuperado la memoria también. Quiero agradecerte ese libro, ETA, las claves de la paz, en las que además lo cuentas también desde una perspectiva personal de cómo te sentías cuando hasta esos días que pasabas en aquel hotel de Oslo cuando hablabas de las negociaciones en Suiza. Ese libro que sirve para que mucha gente como yo, que veía el conflicto desde una lejanía en Asturias, podamos conocer en profundidad qué ocurrió y cómo fue el fin de ETA. Por tanto, gracias a todos y a todas, socialistas vascos, por recuperar la memoria y gracias, juventudes socialistas. Y, efectivamente, no podemos permanecer en silencio, porque si no contamos nosotros la historia, otros la van a contar por nosotros. Y si la cuentan por nosotros, seguramente no nos sintamos reflejados en esa historia, ni creamos que esa historia era la correcta. Y el fin del terrorismo ha sido una lucha de mucha gente, de colectivos, de hombres y mujeres, de una enorme mayoría social, de los partidos políticos. Pero nuestro partido, el PSI y el Partido Socialista, tiene el reconocimiento que se merece, porque ha sido el partido que fue nuclear o central o partícipe para acabar con el terrorismo. Y hoy quiero también tener un reconocimiento, una mención para dos referentes socialistas, dos personas que han hecho muchísimo por acabar con el terrorismo. Dos grandes socialistas y dos maestros, diría yo. Uno estaba gobernando en Euskadi y otro en el conjunto del país, en el Estado español. Y yo creo que es de justicia reconocer la tarea y la labor de Pachi López, como el endacari de Euskadi, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, como ministro del Interior. Y permitidme, no voy a ser muy pesado, lo prometo, pero que hable también un poco de política, aprovechando que hoy hay aquí más de 150 jóvenes de distintas federaciones de juventudes socialistas, gente de Cantabria, de Galicia, de Castilla y León, de Asturias, de Navarra. Y en estos tiempos, vamos a decir, difíciles en el país, en la política y también en las organizaciones, en nuestra organización juvenil y política, en las juventudes socialistas y en el Partido Socialista. Y como bien sabéis, tenemos, o el partido tendrá un congreso en el próximo mes de junio. Y hoy, aprovechando, y siento ser reiterativo, que hay cientos de militantes de juventudes socialistas aquí, quiero pediros a la organización valentía. Valentía en lo político y en lo ideológico. Quiero que la organización sea valiente en la elaboración de cientos de enmiendas en la defensa de diferentes políticas. No quiero que sea tan valiente, hablando de nombres, francamente. Cada militante es libre, irá a su agrupación y votará libremente y votará quien quiera. Faltaría más. Juventudes no apoyan y deja de apoyar a nadie. Votará quien quiera cada militante. Pero yo quiero que la organización esté en la valentía y en la vanguardia, en la exigencia al partido de un proyecto político de izquierdas, un proyecto político que dé solución a los enormes problemas colectivos con los que viven los jóvenes en particular y la ciudadanía en general en este país. Quiero unas juventudes socialistas que le diga al partido en el mes de mayo que tiene que armar un proyecto político que dé certezas a los jóvenes, que tenemos que construir un proyecto político para que en este país no siga habiendo jóvenes precarios, no siga habiendo trabajadores pobres. Que no puede ser que sigamos viviendo en un país que crece al 3%, pero que, sin embargo, está ligando crecimiento con precariedad salarial. Quiero una organización que le diga al partido que hay que hablar de los salarios, que lo que ocurre en este país con los salarios no es de recibo. Que explore y que sea valiente que hay modelos, como el modelo 112 suizo, que quizá deberemos explorar y que, ¿por qué no?, puede aplicar en nuestro país. Quiero unas juventudes socialistas que le pida o le diga al partido socialista que defienda un cambio fiscal, una reforma fiscal en profundidad en este país mucho más progresista y más justa, donde los que más tienen más paguen, donde se grabe mucho más a los bienes de lujo, a las grandes fortunas, al patrimonio y se termine ya de una vez de vivir en un país en el que la mayor carga la soportan las rentas del trabajo, los trabajadores por cuenta ajena. Y en eso yo creo que tiene que estar la organización y tenemos que estar en la vanguardia, en la valentía, en la radicalidad, y no me gusta mucho esa palabra, en la radicalidad ideológica o también, hablando de laicidad, del Estado, de una reforma constitucional que es necesaria y fundamental para nuestra generación también, porque yo soy de los que creen que España necesita relegitimar el pacto constitucional, que nuestra generación tiene que tener el mismo sentimiento de pertenencia para con la Constitución española que el que tenían nuestros padres, porque indudablemente nosotros no tenemos el mismo sentimiento de pertenencia para una Constitución que cuando se votó nosotros ni tan siquiera habíamos nacido, una Constitución que es necesaria reformar también para que todos podamos vivir, convivir en este país y todos nos podamos sentir cómodos, que reconozca la pluralidad y la diversidad efectivamente de un país en el que conviven diferentes naciones históricas o culturales, pero en el que solo hay una nación jurídica y una única soberanía, que reconozca y exista la pluralidad y la diversidad en el que todos nos podamos sentir cómodos, que reconozca un país en el que se garantice el ascensor social y la igualdad de oportunidades. Y un joven nacido en San Sebastián, en Barcelona, en Oviedo o en Cádiz, tenga los mismos servicios públicos y tenga también la misma educación pública, la misma sanidad y se garanticen los servicios públicos, porque eso es lo que garantiza el ascensor social, eso es lo que garantiza que cualquier joven y cualquier persona en este país pueda llegar tan lejos como realmente quiera, independientemente de sus rentas familiares. Pero, compañeros y compañeras, el Estado del Bienestar es el patrimonio de los que no tienen nada. Quienes tienen dinero, quienes se lo pueden permitir, no necesitan de los servicios públicos, no necesitan de un Estado del Bienestar fuerte, quienes lo necesitan es la gente humilde, la gente que más necesita de lo público para poder desarrollar sus vidas con dignidad. Y esa gente son los nuestros, son la gente que representa y que defiende el Partido Socialista, la gente que defendemos los socialistas. Y yo quiero a la organización hablando de todo eso. Quiero a la organización hablando también de medio ambiente, porque es hablar también de juventud, de solidaridad intergeneracional, de cambio climático, porque es hablar, insisto, de solidaridad intergeneracional, porque es dejar a las nuevas generaciones unos pueblos, unas ciudades y un país mejor, más sostenible. Y quiero también a la organización hablando de energía, para que el Partido Socialista defienda un proyecto político que sea capaz de combinar o de conjugar en nuestra apuesta política, en el mix energético, la defensa de las energías tradicionales de los combustibles fósiles, con una apuesta también por las energías renovables y las energías limpias. O también hablando de demografía, porque en este país muchas comunidades autónomas, Castilla y León, que estéis aquí, mi tierra, Asturias, Galicia, tienen un problema grave de demografía, que también tenemos que tener soluciones y propuestas para revertir ese problema. El problema, insisto, son muchos los problemas que hay en el país, son muchas las incertidumbres con las que vive la gente. Y los socialistas tenemos que dar esperanza ante la incertidumbre y tenemos que ofrecer certezas para que la gente se levante cada mañana y pueda vivir un poco más feliz. A todo eso nos tenemos que dedicar y a todo eso se va a abordar en el próximo mes de mayo y en el próximo mes de junio en el Congreso. Porque no solo vamos a ir un domingo a una grupación y vamos a meter una papeleta en una urna, que es importante, pero eso no es el todo. Lo importante es qué soluciones, qué propuestas tenemos los socialistas para mejorar este país, para avanzar en derechos y libertades, para que la gente más humilde tenga servicios públicos, para que en este país nadie se quede atrás porque no tenga dinero en sus casas, para que todos podamos convivir y sentirnos cómodos en el Estado español independientemente de donde hayamos nacido. Y para todo eso yo creo que Juventudes tiene mucho que aportar. Y así estoy seguro que va a ser que vamos a aportar y que vamos a ser valientes, exigentes en la defensa de un proyecto político de izquierdas y en la exigencia al partido que arme ese proyecto político que los jóvenes socialistas queremos. Así que a ello, compañeros y compañeras, nada más. Muchas gracias y os dejo con Idoia Mendía. Aplausos. Bueno, Gordión, arratxaldeonía. Milla Esker, Gaurro, on año, etorri sareten gustio y eta beresiki, euskadiko eskerraren gaztei, equitaldí eta sari ahuengatik. Gracias de verdad a las Juventudes Socialistas por la organización de estas magníficas Jornadas Azahara y sobre todo por la entrega de estos premios tan especiales a personas tan queridas por todos nosotros y también por gran parte de la sociedad vasca. Hoy aquí, en este acto, en la gente que nos acompaña, hay una significativa representación de nuestro pasado reciente, de lo que hemos sido y de los años que nos tocó sufrir en este país, como nos ha contado muy bien Jesús y Augusto. Pero también hoy, y lo ha dicho Azahara y lo has dicho tú también hoy, Nino, este fin de semana también se cumple en 15 años del atentado que sufrió Eduardo Madina en el mes de febrero, el mes quizá más luctuoso para los socialistas vascos. Y veo a Augusto Borderas en representación de la Fernando Buesa y ha contado él muy bien que esta semana será el aniversario del asesinato de Fernando, el próximo miércoles. Y me acuerdo de aquellas terribles horas que sucedieron a aquel coche bomba y sobre todo me acuerdo de los silencios cómplices, de las manifestaciones paralelas que hubo en este país. Y la verdad es que veo uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Pero también reconozco y debo reconocer el discurso valiente de la Fundación Fernando Buesa, un discurso valiente y reconciliador que ha liderado después para tratar de dar un nuevo futuro a este país. Y veo a Esther, a Iñaki y a Manuel y con ellos a los cientos de concejales socialistas que en los años más duros resistieron firmes y aguantaron lo que no está escrito. A pesar de la incomprensión, a pesar de los insultos en muchos pueblos pequeños de Euskadi, a mí me gusta decir que, y se ha dicho también esta mañana, que sois los verdaderos héroes de este país. Venetaco e Euskogudariak. Pero fuisteis también, a mí me parece, la infantería de la democracia en este país. Un muro de dignidad que se construyó y que nos llevó a ganar la batalla a los demócratas. Porque al resistir vosotros, conseguisteis que resistiera la democracia, las instituciones, y así hicisteis que ETA perdiera toda esperanza de ganar. Y veo a Jesús también, nuestro hombre de la paz, con mayúsculas. Lo diste todo por acabar con el terrorismo. La salud, las horas robadas a tu familia, como has dicho, y tu vida ofrecida generosamente a este país. Aunque a ti te gusta decir que hacías lo que debías. Y así es verdad, pero lo hiciste con generosidad. Gracias a quien hoy, todo es posible en este país. Abertzaleek oso gustuko dute, lauazetaren bertsoa. Danaemon berdiako maite dan askatasunari. Eta zuek, izan zarete, dena eman zenutenak herrionen askatasuna lortzeko. Zuen bizitza, zuen indarra, zuen askatasuna bera. Horregaitik zarete gure eroiak. Horregaitik zuekin sorretan gaude. Gaur dugun askatasuna, gaur dugun ongizatea, elkar bizitzeko dogun aukera, posible adalako zuen eta zuek, besalako beste heroien lan eta kemen arengatik. Bereis, siempre que en Euskadi hablamos de todo este tema de la memoria, de la convivencia, del relato, lo que suele ocurrir a menudo, por cierto, surge este argumento. Especialmente por parte de la izquierda bertzale de que hay tanto relatos como experiencias vividas. Y es verdad, cada ciudadano en Euskadi ha conocido desde su propia realidad el pasado de terror de este país, las diferentes violencias, los excesos de todo tipo. Y es verdad que la construcción de la memoria colectiva es un proceso complejo, compuesto por diferentes puntos de vista. Pero también que esta complejidad no nos debe servir de excusa para ocultar lo que de verdad ocurrió en este país. Y la verdad es que hubo una organización terrorista que mató y perseguió a ciudadanos vascos y de otros lugares de España, porque los consideraba sus enemigos. La verdad es que hubo quien trató de acabar con el terrorismo de Etra con otros terrorismos igual de rechazables, como el batallón vasco español o los Gal. Y la verdad es que muchos ciudadanos, vascos y españoles, la gran mayoría, vivieron alejados de esa realidad que conocían exclusivamente por los telediarios o las portadas de los periódicos, y que fueron, unos pocos, los resistentes, los que aguantaron firmes y los que dieron sentido a esta batalla. Y sí, el relato de nuestro pasado reciente es un mosaico compuesto por la suma de todas estas realidades. Pero es la propia existencia de ETA, injustificada y violenta, la que hila todas ellas, la que da comienzo y final a este drama. Y abordar con honradez todo esto, hablar desde una visión sincera y constructiva, requiere partir del reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de la deslegitimación ética, social y política del asesinato al diferente. Decir claramente que matar estuvo mal y que nunca, nunca tuvo razón de ser. Y, lamentablemente, hoy sigue siendo necesario decir estas cosas. Lamentablemente, hoy sigue siendo necesario hacer estas reivindicaciones. Más de cinco años después de que ETA anunciara que dejaba de matar, sigue siendo imposible alcanzar un acuerdo que nos una a todas las fuerzas políticas en torno a unos principios éticos compartidos. Hasta entonces, tuvimos iniciativas y acuerdos que empujaron a los terroristas a tomar una decisión. Y, aunque a algunos no les gusta que se recuerde, fue con los socialistas liderando los gobiernos de Euskadi y de España cuando conseguimos acabar con ETA. Y dijimos entonces que había que unir a la sociedad vasca. Dijimos entonces que queríamos asentar la concordia entre los ciudadanos vascos. Pero que debíamos hacerlo desde una serie de principios inequívocos a los que no vamos a renunciar jamás. El principio de que nunca se debió de matar, secuestrar, torturar ni amenazar a nadie. El principio de que ni el terrorista ni el torturador debieron de ser asesinados porque ambos merecían un juicio. Y que ninguna víctima puede quedar desamparada por falta de reconocimiento y de reparación. Son unos principios éticos tan básicos que puede compartir cualquier otro partido y, desde luego, el conjunto de la sociedad vasca. Y por eso mismo entendemos que cualquier propuesta que se haga en el futuro, cualquier futuro acuerdo, deben hacer de esta convicción mínima. Entendemos que, después de cinco años, muy poco productivos, la verdad, hay bases para alcanzar en Euskadi un acuerdo transversal que nos una a todas las sensibilidades políticas. Pero que difícilmente será posible ese acuerdo con discursos como el de Yulen Arzuaga el otro día en el Parlamento, acusando a quienes más han sufrido el terrorismo de ser saboteadores de la paz. Que difícilmente será posible un acuerdo con ataques como los que se siguen produciendo. El último, hace unas pocas semanas, aquí al lado, en Hernani, con pintadas amenazantes en nuestra Casa del Pueblo. Difícilmente será posible también un acuerdo con campañas para deslegitimar y atacar a la Archancha como la que estamos viendo en estos días. El Karbizitzarako akordio zabalak lortzeko aukera dugu. Oinarriak jarrita daude, baina nekes lortuko dugu, mehatzua jarraitzen badute. Nekes lortuko dugu, irainak mantentzen badira. Nekes lortuko dugu, iraganeko jarrerak alde batera usten ezbaditugu. Aroberri baten aurrean gaude bai. Gure seme alabek, behingoz, ebakean bizitzeko aukera dute. Mañauri lortzeko, funxeskoa da, ez aastea, hemen gertatutakoa. Funxeskoa da, gure iraganari buruz, ausnarketa sinxo, eta en man corbat egitea. Tenemos por delante un tiempo lleno de esperanza. Después de décadas de violencia y de división, tenemos la oportunidad de dejar a la siguiente generación, a todos vosotros, los jóvenes que nos seguís, un país en el que convivir en paz, personas diferentes. En el que nadie vuelva a tener la tentación de matar al vecino por el simple hecho de pensar diferente. Pero ese futuro no puede alcanzarse desde la desmemoria. Tenemos el reto de dejaros un país mejor, un país más decente, un país conocedor de su pasado y decidido, sobre todo, a no repetirlo nunca. Por eso es tan importante hacer memoria, por eso es tan importante recordar lo que le pasó a Fernando Huesa, lo que les pasó a nuestros concejales y es importante recordar lo que hicieron Jesús y tantos otros socialistas y no socialistas por conquistar la libertad de la que hoy disfrutamos. Eso es lo que hacemos con estos premios a Zahara, mirar al país que fuimos para avanzar en el país que queremos ser. Esquerri Casco. Aplausos.